Homero, olvídate de lo de Alejo. ¿Qué dices? ¡Es imposible! ¡No me pidas eso! Marge, Sergio dijo que si no voy a su fiesta mañana me perderé de bailar y beberé hasta jalarme. ¿Y? Pero ¿cómo sé que puedo confiar en ti? Marge, mírame. Llevamos un día peleados y estoy más sucio que en carnaval. ¡Mirá unas cuantas horas estaría muerto! Tendré que hablar ahora mismo con los Guzmanes. Guzmanes, ¡ahora todos a bailar! Este sábado 12 de marzo a las 13 horas, todos al gran festejo del cumple de Sergio. 25 años no se cumplen todos los días. Te esperamos con la espectacular fiesta del Champagne con Speed. Y muchas sorpresas más en el Salón de Flores ubicado en Cerro Las Rosas. Trae mucha sed y mucha espuma. Los regalos son al mejor estilo tipaco. ¡No faltes! Si no venís, voy yo y... ¡André!